¡Suscríbete al canal! A los 28 abría la cuenta Básquez Y Arson Básquez abría el marcador para el equipo chimbotano Pérez igualaba para Pacífico, ponía las cosas 1 a 1 Pero Velázquez le daba el 2 a 0 al equipo chimbotano Claudio Velázquez al minuto 34 ponía el 2 a 1 para el equipo chimbotano Y para cerrar la cuenta y la buena participación, la buena actuación Y buen debut de Ñol también Saulo Aponte al minuto 31 ponía cifras definitivas Y era el 3 a 1 contundente sobre el equipo del Pacífico que no levanta cabeza Empató en calidad local y ahora de visita Pacífico es uno de los equipos que no sabe jugar con el marcador en contra Ojo con eso también Vamos a ver lo que pasa con el equipo de Juan Carlos Basalar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!